Mis queridas televidentes y mis queridos televidentes de DLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos al minuto más afilado de acá, política y social de la radio y de todos los medios audiovisuales. ¿Ya están ustedes metidos en el consumismo navideño? ¿Ya se han gastado toda la pasta que no tienen? Lo dudo, yo el otro día fui a comprar y no había nadie en el mercado para hacer vísperas de Navidad. Pero en realidad, realmente necesitan todo lo que compran, realmente necesitan esa ropa que no van a ponerse, ¿realmente necesitan regalar esos calcetines que a nadie les gustan? ¿Realmente necesitan comprar ese bolso anodino o ese perfume que no te gusta y que no le va a gustar a quien se lo regalen? Mirad, aprovechar las cenas y las comidas para comunicaros, para hablar, aunque sea para pelear, pero aprovechar ahora que os vais a ver que nunca os veis, por lo menos para deciros las cosas. Y desde aquí os deseamos, desde Zarpazaga Perri, una feliz Navidad.